Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. En este vídeo les presentaré a los mejores jugadores en cada posición del Dreamly Soccer 2022, pero de cartas azules. Si estás armando una plantilla con solo jugadores de cartas azules, este vídeo te puede servir, para conocer cuáles son los mejores. Espero que les guste mucho la idea de este vídeo, que me apoyen con su like, y suscripción en caso no lo estén, ya que eso me ayuda mucho, y además así no se perderán ninguna noticia del DLS 22. Sin más que decir, comencemos. Semana de Champions, y Copa Libertadores, no te pierdas las incidencias de cada uno de los encuentros más importantes en URAM Fútbol. Recibe información al instante de los hechos más destacados del fútbol, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más. Podrás ver partidos de ligas internacionales. Para no perderte de nada, la aplicación te notifica cuando pasa algo relevante. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, lo mejor de todo es que es totalmente gratis, y lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como iOS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!